...autonómicas y municipales del próximo domingo, día 22. Estamos, por tanto, a 18 días de las urnas. Y a 18 días, el Centro de Investigaciones Sociológicas, conocido como CIS, ha publicado hoy un amplio sondeo, según el cual el Partido Popular conseguiría en las urnas, en esas elecciones, más poder autonómico y municipal que nunca tuvo. Y el PSOE se llevaría un importante, catastrófico batacazo electoral hasta el extremo que ninguna encuesta de las elaboradas por el CIS le otorga mayoría suficiente para gobernar en solitario. Mientras los populares, según el CIS, seguirían gobernando y ampliando además su mayoría absoluta en comunidades, por ejemplo, donde ya gobiernan. Madrid, Murcia, Valencia, La Rioja, Ceuta, Melilla y Castilla y León también conseguirían por vez primera el poder, después de más de 30 años de hegemonía socialista, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. Recuperarían el gobierno de Baleares y ganaría por vez primera el PP en Extremadura, aunque se quedaría, según el CIS, a un escaño de la mayoría absoluta para poder optar al gobierno. El PSOE, en cambio, además de perder su feudo castellano manchego, según esa encuesta, no podría gobernar en solitario en ninguna comunidad. Las comunidades de Asturias, Cantabria, Aragón, Canarias, Extremadura y Navarra están obligadas, según el CIS, a pactar para formar gobierno. Si el CIS no se equivoca, claro está. Esta noche analizaremos y comentaremos en vísperas del arranque de la campaña electoral estas expectativas con los componentes de la Mesa del Gato y antes con nuestra invitada, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y de nuevo candidata con unas, por cierto, expectativas inmejorables, según todas las encuestas. Señora Aguirre, muy buenas noches. Buenas noches. Estará usted muy satisfecha, ¿verdad? Bueno, pues es verdad que cuando las encuestas le son a uno favorables o a su partido, pues es una buena noticia, pero creo que en el PP lo que no tenemos que hacer es confiarnos. Yo ya tengo suficiente experiencia para saber que diferencias a nuestro favor de hasta siete puntos se transformaron en derrotas en las generales del 93. De más de diez puntos, en el 96 se transformaron en victorias por la mínima y por lo tanto, pues las encuestas están muy bien porque son una fotografía del momento en que se hacen pero la verdadera encuesta es la del día 22 de mayo cuando los ciudadanos vayan y con su voto, bueno, en lo posible apoyen al Partido Popular en el caso de Madrid, espero que lo hagan a la lista que tengo el honor de encabezar pero con su voto también hagan una moción de censura a las políticas socialistas. El PSOE cree que con haber quitado a Zapatero ya está todo arreglado, pues no. El cambiar el líder, el candidato es nada más que una medida cosmética. Todos los demás han apoyado todas las medidas de Zapatero, por disparatadas que estas fueran. Y no solo las medidas económicas, es que también han apoyado cosas que no estaban en su programa electoral y que llevaron a cabo sin otro objetivo, creo yo, que el de dividir a los españoles como puede ser la ley del aborto, como puede ser la ley de memoria histórica y muchas otras cosas que yo creo realmente que cuando llegue el Partido Popular tendrá que restaurar los consensos. Bueno, Presidenta, pues entonces hacemos una cosa. Vamos a tomarnos un minuto, un respiro de 60 segundos y después recuperamos el diálogo y precisamente hablamos de esas expectativas electorales y si realmente el día 22M, como ya se ha dicho, puede suponer algo así como un previscito. O sea, se puede interpretar ese resultado si al final se cumplen los pronósticos y las expectativas, se puede interpretar como un previscito al gobierno de Zapatero, a la gestión del gobierno de Zapatero. De eso hablamos enseguida y también les planteamos nuestro gatómetro. Volvemos en un minuto. Tefal inventa ActiFry Con una cucharada de aceite, crujientes patatas fritas y una gran variedad de platos sanos y deliciosos. ¿Te falta, Tefal? Deliciosa leche, exquisitos trozos de fruta y un toque de nata. Ese es el secreto de la lechera para conseguir unos yogures con fruta tan cremosos. Crema de yogur la lechera de Nestlé. ¿Quién puede resistirse? Y ahora en cada pack dos tarrinas de regalo. ¿Reducir la silueta durmiendo? Somatoline Cosmetic Reductor Intensivo Noche Fórmula Potenciada. Reduce la grasa localizada en solo dos semanas de una manera aún más eficaz mientras duermes. Test clínicos lo demuestran. Es ciencia. Somatoline Cosmetic. Funciona. Planteamos nuestro gatómetro de esta noche, que tiene que ver, por supuesto, con esa encuesta electoral. A menos de 18 días ya para las urnas, para las elecciones. ¿Creen ustedes la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que otorga más poder territorial que nunca al Partido Popular, y sugiere un enorme batacazo del PSOE? Esa es la pregunta que les hacemos hoy. Ana Gujer, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Pues si se creen en esa encuesta del CIS, tienen que llamar al 905-810-317. Si no se la creen, tienen que llamar a este otro número de teléfono, al 905-810-318. Le recuerdo, además, que el coste de la llamada es de 1,42 euros desde Red Fija y 1,95 desde Red Móvil. Bueno, seguimos con nuestra invitada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Dentro de dos horas va a abrir la campaña electoral, lógicamente, aquí en Madrid. Luego nos contará cómo lo va a hacer, porque ya has desaparecido eso de la pegada de carteles y tal. Esto ya se ha modernizado mucho. Pero antes, no quiero olvidarme, presidenta, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo se encuentra usted de ánimo y físicamente? Yo la veo muy bien, pero en fin. Pues gracias a Dios me encuentro muy bien. Los médicos me dicen que estoy curada y, bueno, lo malo de esta enfermedad es que se puede repetir. Pero, en fin, los que la hemos tenido, tenemos mucho cuidado con no saltarnos nunca los controles. Y recuperada para afrontar esta campaña electoral, ¿no? Sí, está un poquito más cansada y con más sueño. Yo, que suelo dormir poco, me ha dado bastante sueño el tratamiento, la radioterapia, pero ahora estoy ya fenomenal. Hablamos de esa encuesta del CIS, que en el caso de Madrid, de la Comunidad de Madrid, a usted le otorga incluso ocho escaños más de los que ya disfruta. O sea, una mayoría absoluta muy, muy holgada. Pero, en fin, al hacer la radiografía general, ¿puede interpretarse si se cumplieran esos pronósticos, dado el batacazo electoral que sufre el PSOE, como un plebiscito a la gestión del gobierno de Zapatero? A mí me gusta decir que espero que sea una moción de censura a las políticas socialistas, porque no es a Zapatero solo, es que ningún socialista ha discrepado de todas las barbaridades que ha hecho Zapatero. En las cuestiones económicas ha sido ya un escándalo, desde que decidieron que no había crisis, cuando todo el mundo sabía que la había, y en aquel momento España tenía un índice de paro que era dos puntos más bajo que el de Alemania en el último trimestre del 2008. Y hoy estamos tres veces por encima, lo hemos multiplicado por tres, Alemania tiene el 7% y nosotros el 21. Casi cinco millones de parados. Pero, ¿qué más tiene que pasar? Tiene que haber una moción de censura y por eso yo, mi respuesta al gatómetro es que sí me creo lo que dice el CIS. Y en ese sentido, si al final se produce el batacazo electoral del PSOE, ¿debería esto obligar de alguna forma al gobierno de Zapatero a reaccionar y al propio Zapatero y adelantar las elecciones? Yo creo que no tendría ni que esperar al 22. Se le debería haber obligado la publicación de la encuesta de población activa del viernes pasado, donde dice que hay un 45% de paro juvenil en el conjunto de España y un 21 y pico por ciento de paro. Y eso, que Madrid, y yo tengo que hablar de Madrid, se ha producido nuevo empleo. Se han empleado 19.900 personas más frente al conjunto de España que ha perdido 230.000 empleos. Si no llega a ser por Madrid, en vez del 21,2% estaríamos en el 22. Y en el paro juvenil estamos nueve puntos por debajo, en 36%, pero ya está bien. Pero, ¿qué más tiene que pasar para que piensen o para que se den cuenta que no tienen soluciones al problema del paro? Que no es verdad que en todos los demás países esto ocurra, si es que somos los campeones del mundo del paro. El resto de los países que han tenido crisis económica y financiera ya están recuperados. En Europa, la media es menos de la mitad que España, está en el 9. Y hay países en el 3%, en el 5%, nosotros en el 21. Pero si es que esto es un escándalo. ¿Usted entiende que hay soluciones? ¿Que un cambio de gobierno, además de procurar confianza... Pero lo que tiene que haber es un cambio de políticas. De políticas. Y el problema son las políticas socialistas. Primero negaron la crisis, luego empezaron a aplicar más gasto público, acuérdese los 400 euros, el plan E, 15.000 millones de euros. Pues un disparate a gastar más. Entonces, subieron el presupuesto del año 2009, que ya todos los demás países estaban apretándose el cinturón, subió un 17%. Si es que ha sido todo disparatado. Y no solo en economía, es que todo lo demás ha sido también disparatado. ¿Cómo interpreta entonces que haya algunos empresarios? Al menos eso se transmitió después de la reunión en Moncloa de 42 empresarios, los llamados empresarios más importantes del IBEX, que le pidieran que siguiera y que siguiera haciendo reformas, pero que no adelantaron las elecciones porque perderíamos tiempo con una campaña electoral. De los 42 hubo tres o cuatro que lo pidieron. O sea que eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a lo mejor se creyeron lo que decía Zapatero, que iba a hacer reformas. Pero es que esto lo ha hecho de boquilla, no ha hecho ni una sola reforma. La reforma laboral, todos esos empresarios dijeron que la que habían hecho no valía para nada. Porque lo que tienen que hacer es liberalizar la contratación, permitir que se contrate a gente. No el despido, si con el despido como está, ya hay cinco millones de personas paradas. La reforma educativa, que seguimos teniendo y sufriendo las leyes educativas socialistas que lo único que hacen es bajar el listón. La reforma energética, todas esas se han pospuesto, Zapatero de boquilla dice que las va a hacer y no las hace. ¿Se le debería obligar a los bancos a inyectar dinero en el sistema para que los empresarios, pequeños y medianos sobre todo, pudieran acceder a los créditos? Que es una de las demandas que están haciendo junto a esta, que usted decía de liberalizar los contratos. Porque usted sabe que la crisis, mucha gente opina, que vino por un exceso de financiación, porque la gente iba a comprarse un piso que a lo mejor valía 60 millones de las antiguas pesetas y el banco le daba 80. Bueno, y además cómprese usted un coche, porque el dinero fácil es algo que mucha gente opina que es lo que ha generado la crisis actual. Por lo tanto, abrir el grifo por parte de los bancos... No sería partidaria de obligar a los bancos, no. Yo lo que sí creo es que hay que favorecer, como estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, que los pequeños y medianos empresarios tengan la posibilidad de financiarse cuando son empresas solventes y rentables. Los que no hubieran tenido crédito fuera del tiempo de crisis no tienen que tenerlo, pero los solventes y los rentables sí. En Madrid tenemos ya firmados acuerdos con las principales entidades financieras, desde la Caixa hasta el Sabadell, el Banco Bilbao, el Banco Santander, la Caja de Madrid, todos ellos por 20.000 millones de euros para financiar a los pequeños y medianos empresarios de Madrid. Bueno, usted se ha singularizado, presidenta, por aportar ideas interesantes al debate político. Ideas e iniciativas. Por ejemplo, la última, ha dicho usted, vamos a permitir que las familias puedan elegir para sus hijos el colegio que quieran, colegio público o privado, con independencia de donde vivan. Explique usted esa iniciativa, que ha generado un debate interesante. A los socialistas dogmáticos, que todavía siguen siendo demasiados a mi juicio, dicen, pero ¿cómo se va a permitir que las familias elijan el colegio donde quieren ir? Las familias tienen que llevar a su niño al colegio del lado de su casa. Pero oiga, ¿por qué? La mayoría lo hará, la mayoría elegirá probablemente el colegio que esté más cerca de su domicilio, pero habrá quien, aquí en la Comunidad de Madrid, pues hay un instituto de mucho prestigio, el Ramiro de Madeztu, y como está en la calle Serrano, no todo el mundo puede vivir en la calle Serrano. ¿Por qué no se va a permitir a los vecinos o las familias de Aluche o de Carabanchel o de cualquier otro barrio, y a Verde, Vallecas, lo que sea, que puedan ir al que a su juicio es el mejor instituto? Pues hay que permitírselo. Y luego, además, que es que esto de la zonificación, que es muy cómodo para los burócratas, las autoridades burocráticas les gusta mucho. Fíjese, en Madrid hay 21 distritos y 127 zonas. Entonces, una zona limitada por estas calles, imagínese, usted vive aquí y el colegio al que quiere ir está aquí, pero como está usted en la otra zona, ya no puede ir ahí. Al hacer una única zona en la Comunidad de Madrid, todos podrán elegir el colegio que prefieran, pues porque ofrece un bachillerato que les gusta más, porque va a ser especializado en deportes, porque los profesores son mejores por lo que sea, porque les gusta más a esos padres. La Constitución nos da a los padres el derecho de elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos. Y muchas veces ese derecho se desnaturaliza pues con la zonificación, con el hecho de que haya ayuntamientos cuyos alcaldes, por una cuestión sectaria, se niegan a poner un colegio religioso concertado en su zona. Entonces, se puede ir a un colegio privado pagando o a un colegio público. Y hay gente que quiere llevar a sus hijos a un colegio religioso porque no va a poderlo elegir. Ahora, eso tiene unas dificultades. Muchas. ¿Han medido ustedes el alcance de las dificultades para que pueda ser viable la iniciativa? Que parece, en principio, extraordinaria. También tenía muchísimas dificultades la libertad de elegir médico y hospital que pusimos en vigor hace ya dos años con la ley de libre elección de médico. Y esto, pues, molesta mucho a los socialistas y a algunos sindicalistas porque les gusta más que haya zonas y que ya tengan cautivos a los clientes, ya sean educativos o sanitarios. Pues no. La gente va a poder elegir al médico que prefiera. Y va a poder elegir el hospital o el centro de salud que prefiera. Fíjese que... Y lo están haciendo. Ya hay 290.000 madrileños que han elegido desde que entró en vigor esto en el mes de octubre. Curiosamente, los sindicatos y el PSOE efectivamente han tildado la iniciativa de descabellada e incluso de ilegal y de inviable. Porque dicen que supone un paso hacia la privatización. Es que no les gusta. Tienen mucho miedo a la libertad. ¿Por qué están asesinados con la privatización? Pues porque es una palabra a la que le quieren dar connotaciones negativas y creen que de este modo van a conseguir algún voto. Y no se dan cuenta que la gente es ya muy inteligente. Fíjese a mí que me acusan de privatizar la sanidad. A mí que he construido 8 hospitales públicos nuevos que ya están funcionando y otros 4 que se están construyendo ahora. La pasada legislatura decían es que a esos hospitales habrá que ir con la tarjeta de crédito en la boca y no valdrá la tarjeta sanitaria. Como todos los madrileños han visto que la sanidad y mientras yo siga siendo presidenta será universal, es decir, para todos, gratuita y además de la máxima calidad y yo se lo puedo decir en primera persona porque he tenido la inmensa suerte de ser tratada por los médicos madrileños y por las enfermeras y por el personal sanitario de nuestros hospitales y puedo decirle que es de la máxima calidad. Ahora volvemos si quieres sobre la sanidad, pero antes, para concluir el capítulo de educación, ¿qué criterios de selección se seguirían cuando la oferta es superior a la... o sea, perdón, la demanda de plazas en un colegio determinado es superior a la oferta? Por ejemplo, el Instituto Rabino de Maestros. Imagínese que muchos alumnos quieran cursar su bachillerato ahí. Claro, ya ocurre ahora. ¿Cómo sería si seguirían? Eso ya ocurre ahora. En el Ramiro de Maestros, en el Colegio de los Jesuitas o en todos los colegios públicos bilingües, que es que nosotros hemos establecido... Públicos o concertados, ojo. Estamos hablando de públicos o concertados. Sí, sí, que no solamente puedan elegir la enseñanza bilingüe los que tengan dinero para pagarla, sino que en la escuela pública y en la escuela concertada se implante la enseñanza en inglés. Porque nosotros no llamamos bilingüe como algunas otras comunidades que llevan 30 años gobernadas por el PSOE, que dicen, no, es que hacemos enseñanza bilingüe porque han puesto una hora a la semana más de inglés, o dos. No, no, nosotros es que enseñamos en inglés todo, excepto la lengua española y las matemáticas. Y entonces, ¿cómo se...? Pues mire, hay una ley que dice que hay que tener en cuenta el criterio de la renta, el criterio de los hermanos en el centro, el criterio de minusválidos a cargo y el criterio de la proximidad del domicilio. Lo que pasa que al hacer una única zona, todo el mundo por domicilio tendrá, no estará excluido de entrada. Tendrá el mismo derecho. ¿Desaparece de la baremación, digamos, la proximidad al colegio? No, no desaparece la proximidad. Lo que desaparece es la zonificación. Y por lo tanto, pues se seguirá, como hasta ahora, los colegios que tienen mucha demanda, más demanda de plazas que oferta, pues hemos visto un fraude monumental. Gente que se empadrona donde no vive, gente que dice que su niño es celíaco y que no lo es. Y todo eso, pues yo creo que con esta libertad de elegir, pues vamos a conseguir que sea menor. Hay otro aspecto de la educación, otra iniciativa que usted planteó, que también fue rechazada por sindicatos y por la izquierda en general. Por los dogmáticos. Por los dogmáticos. Mucha gente de izquierdas y mucha gente socialista muy seria, si se refiere usted al bachillerato de excelencia. Al bachillerato, sí, de la excelencia. O sea, mejorar por arriba y no igualar a los alumnos por debajo. En la mediocridad. ¿Esa iniciativa la va a plasmar ya usted en la próxima legislatura, en el próximo curso concretamente? Sí, sí, esto empieza el próximo curso si los madrileños me eligen. ¿En qué consiste? Pues el bachillerato ahora es una cosa muy corta, solo son dos años. El bachillerato que hizo usted o que hice yo duraba mucho más. Ahora son solo dos años. Es una etapa que no es obligatoria, es postobligatoria. Y por lo tanto, los méritos académicos tienen que contar. Y así podremos tener a los mejores científicos del futuro, a los mejores humanistas, a los mejores artistas, porque también hay bachillerato artístico. Y todo eso vamos a hacer un centro de excelencia en el centro de Madrid. O sea, que todo el mundo podrá ir, porque ya son chicos de 16 años, que se transportan ellos personalmente, pero no lo vamos a limitar a esto, sino que todos los institutos que quieran tener un aula de excelencia la van a poder tener. Vamos a seleccionar al profesorado para que tenga una mayor exigencia. A mí, más que bachillerato de excelencia, me gusta llamarle de exigencia. Y los que los critican, pues ¿qué pasa? Que confunden el mérito con el privilegio. Y claro, es que no tiene nada que ver. Casualmente, esta iniciativa que usted puso sobre la mesa y abrió ese interesante debate en su día, hace unas semanas, algo parecido sugería el Partido Socialista en su programa electoral. Sí, pero lo quitó rápidamente. Claro, después de que usted lo sacara, y lo habían rechazado, evidentemente no querían quedar en evidencia. Mucha gente de los que nos están escuchando piensa que es que el problema de España es que ha habido unas leyes que han hecho los socialistas, otras leyes que han hecho los populares, y que las leyes educativas deben ser siempre las mismas. Pues yo quiero aclarar que no. En los 30 años de democracia que llevamos, todas las leyes han sido socialistas. La primera legislatura, que yo tuve el honor de ser la ministra de Educación, no tuvimos mayoría suficiente y a mí me tumbaron el plan de mejora de la enseñanza de humanidades. Y la segunda, que sí tenía el PP mayoría absoluta, se tardó bastante en aprobar la ley porque se quiso llegar a un consenso y en cuanto se aprobó, entraba en vigor poco a poco, nada más llegar Zapatero, la derogó la ley, que se llamaba así, Ley Orgánica de Calidad de la Educación, LOCE, se le cayó la C, quitaron calidad y fue la LOE. Y por decreto, derogaron la entrada en vigor de esa ley. Volvemos con la sanidad, presidenta, porque, no sé, desde el PSOE se empeñan en decir que usted va a introducir el copago sanitario. Han hecho incluso vídeos alusivos a ello en el comienzo de esta campaña electoral. Muy mal deben estar en el PSOE, que ponen unos carteles, en fin, y sacan unos vídeos y dicen unas cosas que son totalmente mentiras. Yo he dicho hasta la saciedad que mientras yo sea presidenta, la sanidad en Madrid será universal, gratuita y de calidad. No así ellos, que tienen un secretario de Estado y una exministra que dijo que ellos consideraban el copago. Yo lo he dicho en numerosísimas ocasiones y yo, los que me conocen, saben que yo no digo una cosa por otra. Digo las cosas, gusten o no gusten. El copago en Madrid no lo vamos a introducir. Entre otras cosas, porque es que, desde el punto de vista del ahorro, me parece que no va a ningún lado, porque pagar un euro por una consulta que a lo mejor vale 100 euros, no tiene sentido. Otra cosa es que no se vaya a pensar en medidas disuasorias de los abusos, en que se trate de aminorar el gasto farmacéutico, todo eso claro que se estudiará, pero lo tiene que hacer el gobierno de la nación. Las comunidades autónomas somos unas meras gestoras de la sanidad y de la educación. Eso lo tiene que decidir el ministerio en la reunión que tiene con todos los consejeros de todas las comunidades. ¿Es viable el sistema de salud pública de España en las actuales circunstancias con esta crisis? Lo digo porque en Cataluña se han tenido que tomar ya medidas. O por lo menos se han anunciado medidas, recortes, ajustes... Bueno, en Cataluña lo que pasa es que el gobierno de Convergencia que acaba de ganar las elecciones se ha encontrado con que el agujero era cuatro veces mayor del que confesaban, que ya era enorme. Y al parecer, yo no lo sé, por eso digo al parecer, ayer el presidente Artur Mas ha dicho en el Parlamento de Cataluña que el gobierno de la nación le había dicho que no hablara de esto del agujero y de todos estos ajustes que tenía que hacer hasta que no pasaran las elecciones. Porque claro, como los que le han hecho el agujero son los del tripartito... En ningún caso en la Comunidad de Madrid se contemplaría un ajuste de esa naturaleza. Pero si es que... Claro que se contemplan ajustes en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo no se van a contemplar ajustes? Me refiero a sanidad. En sanidad lo que nosotros no contemplamos es el copago. Todas aquellas medidas que puedan contribuir a disuadir a los que abusan de luego que cuenten conmigo. Pero el poner un coste por consulta que no hace... Que vamos, cuyo coste de administración va a ser más caro que eso mismo. Yo lo que le digo es estamos en un momento muy difícil. Hay que seguir siendo austeros, apretarnos cada vez más el cinturón en lo que se refiere a los altos cargos, a la personal de confianza. Todo eso, claro que sí. Pero en sanidad, en educación, en servicios sociales, en eso la Comunidad de Madrid es la primera y tiene a gala ser la primera y la que mejores servicios tiene. ¿Y tiene usted todavía margen para seguir recortando en gasto personal o en gasto público en general? Pues tengo que tenerlo, tengo que tenerlo. Sí, sí, claro que lo hay. Claro que lo hay. Porque se le va a exigir probablemente a todas las comunidades. Bueno, hay que decir en esto que la Comunidad de Madrid es la única de las 17 que no tiene que aprobar un plan de saneamiento porque hemos cumplido escrupulosamente lo que nos ha mandado el Ministerio de Hacienda. No hemos gastado más de lo que ingresábamos. Y nos hemos tenido que ajustar porque los ingresos han bajado y han bajado mucho. Lo que yo creo que dice en favor de la Comunidad de Madrid es que ya llevamos cinco trimestres creciendo mientras el conjunto de España sigue estancado y que seguimos creando empleo. Poco, pero seguimos creando empleo. Es decir, nosotros hemos invertido la curva, vamos para arriba y confío en que dentro de poco los ingresos aumenten y por lo tanto no tengamos que seguir estrechándonos el cinturón pero es nuestra convicción que no se puede gastar más de lo que se ingresa porque a la larga es muchísimo peor. A propósito de Cataluña, Presidenta, si Cataluña, Artur Mas, consiguiera un concierto económico como el que reclama para Cataluña similar al del País Vasco y Navarra, ¿lo exigiría usted eso para Madrid también o no? Fíjese, en Madrid se ingresan por los impuestos más importantes que son el IVA y el impuesto de la renta y los impuestos especiales 55.000 millones de euros, 55.000 en Madrid. ¿Y sabe usted cuánto nos vuelve? 10.000. Entonces, imagínese usted esos otros 45.000 millones que pagamos los madrileños aparte del impuesto de sociedades porque la gente dice no, claro, como las sociedades están radicadas en Madrid se recauda mucho en Madrid. No, no, no. El impuesto de sociedades va íntegro, 100% al gobierno de la nación y no lo estoy contabilizando. Yo cuento solo IVA, renta e impuestos especiales. Pues de todo eso, de los 55.000 que recauda la Agencia Tributaria de Madrid solo le llegan a la comunidad autónoma 10.000 y con eso tiene que pagar la sanidad, la educación, el transporte, los servicios sociales y todos los demás gastos que afronta la comunidad autónoma. Y entonces si nosotros tuviéramos un concierto ¿qué pasaría con el resto de comunidades que son las que se están beneficiando? Interregional ¿abundaría precisamente en la división de una comunidad más rica que la otra, más pobre, menos favorecida? O sea, usted no sería parte de la en ningún caso. Yo es que creo que a la comunidad de Madrid el ser una comunidad solidaria le ha sentado muy bien porque nos hemos convertido en la número uno, la que más crece de España, la que tiene la renta per cápita más del doble que esas comunidades que gobierna el Partido Socialista desde hace 30 años y por lo tanto pues la solidaridad nos ha resultado provechosa. Bueno, estamos pendientes de una decisión del Tribunal Constitucional, Presidenta. No sabemos qué va a hacer el Tribunal Constitucional aunque se sospeche que podría fallar en contra de la decisión tomada por el Supremo y permitir que los proyectarras se colaran en las urnas en las elecciones municipales. Cuando el Supremo tomó la decisión de impedir que los terroristas estuvieran en los ayuntamientos todo el mundo cantaba victoria y yo dije no se debe cantar victoria porque por desgracia y aunque nuestro derecho no lo prevé así se está tomando al Tribunal Supremo en vez de como la instancia suprema la última, la máxima se está tomando al Constitucional como tribunal de instancia y el gobierno tiene mucho interés en que esto vaya al Tribunal Constitucional porque yo personalmente dije me temo que el gobierno tiene interés en que los terroristas sus atláteres estén o sigan en las instituciones beneficiándose del dinero de los contribuyentes. La prueba es que ANV que podía perfectamente haberlo ilegalizado no lo ilegalizó y eso me temo mucho que es lo que va a ocurrir ahora. ¿Y si ahora el Supremo falla en ese sentido? O sea, enmienda la plana perdón, el Constitucional enmienda la plana al Supremo ¿cómo se puede evitar? Al final que ¿cómo se puede evitar? Pero es que se tenía que haber evitado mire porque con lo cual es inevitable el que este Bildu que es la fusión de Eusko al Cartasuna partido legal y democrático con un partido terrorista la ley de partidos dice que es un fraude de ley. Entonces el señor ministro de justicia y el señor vicepresidente decían que no. Clarísimamente lo dijo Ángela Cebes en la presentación de un libro la ley de partidos impide o tiene un artículo que puede impedir que estos señores utilicen este fraude que era digamos la la cuarta alternativa que tenían las otras tres les habían fallado pues me temo mucho que nos vayamos a encontrar otra vez con lo mismo. ¿Sería una responsabilidad del gobierno de Zapatero que se colaran los proyectarras en las urnas por no haber dicho todo? Ellos dirán que no que esto ha sido el tribunal constitucional y que son los tribunales yo personalmente creo que se podía haber evitado. ¿Cómo valoró usted la operación que ha acabado con la vida de Osama Bin Laden? La operación llevada a cabo por Estados Unidos. ¿Qué reflexión ha hecho? Pues que los terroristas sanguinarios asesinos como Osama Bin Laden deben ser perseguidos por las naciones democráticas y que protegen los derechos y las libertades de sus ciudadanos. Han tardado 10 años pero lo han encontrado. Lo han encontrado y en este momento Osama Bin Laden Occidente ha obtenido una victoria frente a los terroristas. Esa es la valoración que yo hago. ¿Se plantea usted algún dilema moral en el sentido de si el fin justifica los medios y debió ser...? Cuando hay una guerra y se está en guerra y cuando más de 2.000 inocentes en las Torres Gemelas pero no me acuerdo cuántos casi 600 en Bali más los de Londres más todos los demás que han muerto a manos de esta organización que este señor lideraba Al Qaeda a mí me parece que estamos en guerra contra el terrorismo. ¿Por qué precisamente citó usted el hecho de que no reivindicaron no me gusta la palabra reivindicó? Al Qaeda se responsabilizara Al Qaeda de los apuntados de Madrid. Al Qaeda específicamente Bin Laden no lo reivindicó. Eso no quiere decir que no haya sido pero en la sentencia tampoco se habla de Al Qaeda se habla de grupos islamistas etc. Bueno pues estamos terminando Presidenta son las 10 y 31 minutos usted es muy aficionado a los toros yo lo voy a hacer luego un regalo alusivo al mundo del toro también pero antes Creo que hasta hoy fantástico Cayetano Ah pues diga póngame al día en Sevilla en Sevilla en Sevilla me alegro mucho porque admiro muchísimo a Cayetano ¿Cómo valora que Sarkozy haya elevado los toros desde el punto de vista cultural declarando los patrimonios y material cultural de su país? Pues yo lo valoro muy positivamente y lo que siento es que mi país España no lo haya hecho la Comunidad de Madrid si lo ha hecho O sea que el gobierno de Zapatero está en ese sentido también Uy el gobierno de Zapatero yo creo que está en contra de los toros Voy a regalarle una cosa sobre bueno hace alusión al mundo del toro a la medida en que es un reloj que lleva como ve usted su correa hecha con el capote de torega Con una tela de capote Ese es el regalo que yo le hago esta noche aquí para que lo luzca usted en esta feria de San Isidro y durante la campaña de la historia Bueno pues nada lo voy a lucir seguro Bueno bueno de mayor ¿qué quiere ser usted presidenta? De mayor si ya soy mayor oiga soy mayor Yo ya sé usted por eso lo pregunto ¿Eh? ¿Qué quiere ser usted de mayor? A ver ¿Quiere seguir siendo presidenta de la Comunidad de Madrid? Visabuela Yo soy abuela quiero ser visabuela vivir muchos años y que este cáncer que he tenido pues pues sirva para que mucha gente haga prevención Ahora mientras Ana Aguja no lee mensajes se lo pongo yo Pero no yo me refería a si usted quiere acabar su vida política en la Comunidad de Madrid o aspira a alguna otra cosa más Pues mire yo mi vida política llevo ya tantos años en ella que no sé ahora no me acuerdo ni cómo empezó ni cómo va a acabar De momento lo que me propongo es que los madrileños me elijan Y después Dios dirá Y después Dios dirá efectivamente Lo dejamos ahí entonces A ver Ana Aguja lénos unos mensajitos alusivos a la presencia de Esperanza Aguirre esta noche en nuestro gato Que han llegado muchos mensajes de ánimo y de apoyo decían que alegría verla recuperada enhorabuena por su recuperación muchos sobre este asunto nos han llegado también nos decían Doña Esperanza guapa, elegante y con personalidad valiente honesta como siempre diciendo verdades como puños llamando a las cosas por su nombre siendo muy clara también nos comentaban en otro mensaje se agradece su cercanía en tiempos tan difíciles es usted una política de raza de altura también nos han llegado mensajes de otras comunidades autónomas que desearían tener una esperanza en la suya y alguien también desde Madrid han llegado mensajes que aplauden esa medida de la libre elección del colegio y otros apuntan al cheque escolar y también tengo que decir eso me gustaría saber su opinión lo del cheque escolar usted es partidario del cheque escolar teóricamente sería lo más justo a todos los ciudadanos se les da un cheque y que vayan al colegio que quieran en la práctica yo no he visto muchos países donde se haya utilizado parece que sí que lo están haciendo en Suecia habrá que estudiarlo no hay que descartarlo pero nosotros tenemos un sistema por el cual lo que se financian son los colegios y se firman con ellos acuerdos que se llaman conciertos y el cheque pues está más bien en las escuelas infantiles por ejemplo en las guarderías esta mañana hablaba Rita Barberá en un acto que hemos tenido de que ella fue la primera que puso el cheque escolar en las guarderías y es verdad Ana sigue quería resumir la mayoría de los mensajes van en una dirección y es que quieren a la presidenta como presidenta de España en la Moncloa y dicen que no se descarte para la carrera política a nivel nacional bueno si yo lo que digo es que el futuro está abierto desde luego para todo pero yo solamente estoy dedicada a Madrid y a los madrileños y confío y espero en que me voten muy bien ¿a dónde abre por cierto la campaña? ¿la abre con Mariano Rajoy en la sede no Mariano Rajoy el partido nacional abre la campaña en Sevilla estamos peleando para que Zoido sea alcalde yo lo hablo en Génova con Alberto Ruiz Gallardo pero ya no va a ser lo que decíamos ya no es ir a pegar carteles porque ya eso ya está bueno no sé lo que haremos todos los años hacemos algo se descubre una valla un cartel o algo un mensaje envía la madre de Sandra Palo si está en su programa electoral cambiar la ley del menor por supuesto que sí pero las leyes las tiene que cambiar el parlamento nacional ya lo sabe algunas de las preguntas que le he trasladado a Esperanza son las que ustedes nos han enviado a través de Twitter y de Facebook o sea que hechas como se han hecho pero en fin son preguntas e inquietudes que querían que usted respondiera esta noche aquí también me han preguntado por cierto o me pedían que le pidiera usted una respuesta sobre si apoya o no la protesta de los periodistas contra la rueda de prensa en las que no se admiten preguntas pues yo tengo que decir que sí porque es que yo soy de esas políticas que doy dos o tres ruedas de prensa a la semana y contesto a todo lo que me preguntan no elude las preguntas de los periodistas no sé cómo se puede conseguir debe ser muy agradable eso de llegar allí a hablar y decir adiós que me marcho sin preguntas sin admitir ninguna sola pregunta bueno le deseo mucho éxito muchísimas gracias y muchas gracias por el reloj este tan bonito que disfrute usted esta campaña en la medida de lo posible porque claro las campañas seguro que la voy a disfrutar pero también hay momentos también para disfrutarlas a mí me divierte muchísimo las campañas y que los madrileños sean inteligentes y sepan elegir bien el próximo día muchas gracias don Antonio usted es uno de ellos supongo gracias y buenas noches buenas noches vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos por cierto no no me decían que tenía yo que hablarle ah no pero tengo por aquí nuestro radar o mejor dicho nuestro detector de radares para que no nos pongan multas que esto de las multas nos están friando a multas así es un detector de radares que es legal en las carreteras en las calles de las ciudades hay un afán recaudatorio bueno que pesado si un afán de educarnos dirigirnos protegernos pero porque nos dejan libres y multarnos bueno pues después les presentaré nuestro modelo para que ustedes puedan evitar esas multas en la medida de lo posible yo quiero que no me protejan que no me protejan tanto ¿eh?